Bueno, nos mantenemos en el tema de violencia de género. Las secciones implementadas por el Gobierno del Estado para atender la violencia de género en la entidad, a raíz de las 13 recomendaciones enviadas por la CONAVIM, la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, debieron dar como resultado la disminución de feminicidios. Sin embargo, estos continúan al alza. Quien reveló esto fue la directora de Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, al recordar que en los primeros cuatro meses del 2013, año en que se solicitó por primera vez la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para Guanajuato, se registraron 20 feminicidios en cuatro meses. En el mismo periodo de 2014, el número incrementó a 22. Ahora, en lo que va de este año, 2015, Las Libres han contabilizado 22 muertes violentas de mujeres por cuestiones de género, es decir, se mantiene la cifra. En este sentido, la activista señaló que, a pesar de que el gobierno de Guanajuato presume haber cumplido con las recomendaciones que le envió la Comisión Nacional, los asesinatos de mujeres siguen presentándose en Guanajuato. Impulsada por Las Libres y CASA, la organización CASA de San Miguel Allende, se solicitó en 2014 que se declarara en Guanajuato, por segunda vez, se solicitó esto, la alerta de violencia de género, a fin de atender la violencia feminicida en la entidad. La declaratoria no fue aceptada. Sin embargo, tampoco fue negada. Se enviaron 13 recomendaciones a la Administración de Guanajuato. De no cumplirse daría lugar a la declaratoria de alerta por violencia de género. Verónica Cruz evalúa este proceso. Aquí están sus palabras. La tendencia se mantiene. Justo, si recuerdas, a nosotras nos hizo solicitar la primera solicitud de violencia feminicida por los feminicidios del 2013, porque iban 20 en abril del 2013. Y 2014, 22. 2015, 22. Entonces, la tendencia, al mismo, en tres años, comparativamente 2013, 2014 y 2015, se mantiene. Lo cual, así nomás, de pura evidencia y pura lógica, nos dice que las 13 recomendaciones que el grupo de trabajo le hizo al gobierno de Guanajuato, no se cumplieron, porque cumplirlas integralmente significaba que el resultado fuera la disminución, pero sobre todo la prevención de feminicidios.